Dan el último adiós al actor Enrique Rocha. Colegas, familiares y amigos asistieron a los funerales del villano de las telenovelas, entre ellos Juan Soler, quien dijo estar muy afectado. Estamos perfectos de salud, está perfecto, perfecto. Habíamos hablado la semana pasada, este miércoles íbamos a comer juntos. De hecho, yo le quedé mal porque la semana pasada habíamos quedado, pero yo tenía ensayos. Y me dijo, no te preocupes, Juan, anote, ya luego lo reprogramamos y íbamos a comer el miércoles. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.